Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer y una satisfacción reencontrarnos un nuevo martes aquí en Memoria Viva. Y hoy nuestro protagonista es un hombre con una capacidad musical impresionante. Es una persona que ha dado mucho a la ciudad de Úbeda. Les hablo de Manuel Antonio Herrera Moya, que desde muy pequeñito... ...y su padre influyó mucho en ello, tuvo esa formación musical... ...y una trayectoria tan importante que hizo que a lo largo del tiempo... ...incluso actualmente jubilado, haya producido muchísimas obras musicales... ...de muy diferente índole, sobre todo en los años 60... ...es cuando él empieza ya a despuntar en la capital. Él es nuestro protagonista, con él vamos a echar la vista atrás... ...hacer memoria, a contar anécdotas, van a estar amigos muy queridos por él... ...pues presentes en esta Memoria Viva y además, ya saben ustedes... ...se ha hecho composiciones a las cofradías de Semana Santa... ...esa preciosa marcha de la Virgen de Gracia... ...o la composición, la marcha del Santísimo Cristo de la inspiración... ...muerte y dolor, en fin, como digo, ha estado ligado a los amigos de la música... ...fue su primer presidente también, más de 30 años, director de la agrupación musical... ...fue el impulsor del aula de extensión del conservatorio, actualmente conservatorio profesional... ...en fin, es la persona que a nivel musical, se puede decir que hoy por hoy... ...ha dado más a la ciudad de Úbeda y es un placer tenerlo con nosotros... ...y con él, vamos a conversar en un instante, pero no quiero acabar... ...esta presentación y darles la bienvenida a nuestro programa... ...sin tener un recuerdo sentido y emocionado y especial... ...ya que hemos hablado de la inspiración para Leonardo Tallada... ...que recientemente nos ha dejado un hombre muy ligado a la familia de la inspiración... ...fue durante mucho año administrador de la cofradía... ...y como digo, nos dejaba recientemente, así que nuestro recuerdo emocionado para él... ...y nuestro cariño para su familia... ...y comenzamos, en este punto ya, Memoria Viva... ...pues aquí tenemos a nuestro protagonista, a Manuel Antonio Herrera Moya... ...don Manuel, ¿qué tal? Bien hallado, me alegro de verte una vez más... ...grací, igualmente... ...bueno, justo es que echemos un vistazo con él... ...a toda esa intensísima carrera musical... ...que empezó desde bien pequeñito... ...y hemos escogido la calle Trinidad porque también queremos echar un vistazo... ...a sus raíces, porque él nació aquí, en esta calle... ...más o menos por esta casa, ¿verdad Manolo? Exactamente, donde tenía antiguamente... ...Pepe Gutiérrez, taller de bicicletas... ...que arreglaba bicicletas y alquilaba las mismas... ...y luego posteriormente se dedicó a arreglar motos y tal... ...y por aquí no sé exactamente exactamente, pero por aquí tiene que ser... ...aquí estuve hasta los dos años... ...hasta que ya nos trasladamos a la Avenida de la Libertad, el número 3... ...que puso ya mi padre el taller de electricidad del automóvil... ...y allí estuve hasta que me fui a Madrid... ...y desde que nací hasta los 8 años, mi tía Paula... ...que tiene el barmosa en lo alto de la altura de esta calle... ...me crió ella prácticamente hasta los 8 años. Bueno, ¿y quién te inculcó ese sentimiento por la música?... ...o es que tú naciste ya con esa inquietud? No, yo era un niño de 7, 8 años y mi hijo de mi padre... ...mi padre era percusionista de la antigua banda municipal... ...y lógicamente como es que yo he hecho con mi hijo pues mi padre... ...te había para aprender música... ...en las primeras casas la recibí de Juanita Gámez... ...que la daba, no sé si es la plazalista esta o en esta... ...sí, por aquí, por aquí también. Y estuve dos, tres años con ella... ...pero como no me presentaba a examinarme... ...porque mi padre creía que me examinara libre en Madrid... ...pues entonces me quitó y me puso con Aurelia Liemarín... ...que la tenía en la casa en la calle Grada... ...y ella me preparó y los primeros cursos de sorfeo y de piano... ...lo hice en Madrid Libre, en Madrid Libre... ...y ya cuando acabé aquí en lo elemental... ...ya no había nadie que me enseñara más música... ...migo, mi padre, pues a Madrid... ...pues yo fui muy de gusto... ...porque me tiraste a mi amigo aquí y tal... ...y estuve dos años en Madrid en una pensión... ...que por cierto, me daban mi padre el suficiente dinero... ...pero me administraba muy mal... ...que era un poco mani roto... ...sí, no, se acababa el miércoles y se me había acabado el dinero... ...es que Madrid siempre ha sido muy caro... ...sí, y luego íbamos... ...tenemos mucho tiempo libre... ...porque el conservatorio era para la mañana y para la tarde... ...andaba unos días por la mañana... ...y me iba al cine... ...y luego al ver... ...el vermouth típico que se estiraba mucho... ...algo aquello... ...algo muy típico de Madrid... ...pero viviendo el vermouth... ...que ahora se ha puesto de muda... ...en barriles que ya lo sirven en Madrid... ...que por aquí no lo hay, bueno... ...y allí estuve dos años en pensión... ...y mi padre fue a mano en el sentido... ...que tenía cuatro empleados... ...entre ellos Vegas, Robles... ...todos los que se han establecido por su cuenta... ...se quedó solo ya... ...y entonces le traspasó el taller eléctrico a Vegas... ...que ha muerto recientemente, creo que recordar... ...y ya tiré... ...y mi hermana se fue detrás de mí... ...porque mi padre ya iba a mano... ...y no podía sostenerme... ...entonces mi hermana se colocó en Hotel Plaza... ...y la pensión me la pagaba ya ella... ...y yo tenía becas de 15.000 pesos al año... ...y más becas de comedor, becas de libros... ...pero la pensión... ...y dormíamos los dos en la misma habitación de la pensión... ...y ya estando ya... ...mi hermana y yo ya tiramos de la familia... ...fue cuando mi padre ya traspasó el... ...está allá y con ese dinero se compró un piso... ...en Carabanchel Bajo... ...y allí murió mi padre, allí murió mi madre... ...y allí murió mi abuelo... ...y allí vive... ...no, allí vive mi hermana en Madrid... ...pero no en donde... ...en otra parte... ...no viven por el campamento... ...y allí hay que ver la carrera... ...en la calle San Bernardo... ...estaba el Real Conservatorio de Madrid... ...luego lo trasladaron al Real... ...al Teatro Real... ...y posteriormente está allá en Atocha... ...el superior, porque hay varios superiores... ...y ese ha sido... ...pero escúchame... ...que hiciste... ...muy buena carrera en Madrid... ...porque además los años 60 fueron... ...para ti muy... ...muy prolijos... ...quiero decir que... ...que compusiste muchísimas cosas... ...y con muchísimo éxito ¿no? ...bueno no... ...la mayoría de las cosas las que han puesto... ...un poquito en Madrid... ...tos los demás aquí en Nueva... ...en Madrid estando en Madrid estudiando... ...pero lo estrenaba o lo llevaba a Madrid... ...y tenía éxito ¿no? ...sí, sí, sí... ...la primera compusión que hice fue... ...la marcha de... ...muerte y dolor... ...la de la inspiración... ...la de la perdón... ...porque mi padre era hermano de la inspiración... ...y... ...Gerardo Rubio de Almorra... ...el padre del Gerardo de Almorra... ...del otro del otro... ...es que hay dos Gerardos de Almorra... ...el que tiene el restaurante... ...el Real no... ...su padre... ...no... ...su abuelo... ...el abuelo de Gerardo... ...que trabajaba en el banco... ...aquí... ...trabajaba en la banca... ...en la banca... ...y dice... ...a ver si le dice... ...que le ha caído una marcha... ...a nuestra Virgen... ...y yo estaba estudiando ya... ...el último año... ...no me caliente la cabeza... ...que yo no tengo tiempo... ...hombre que sí... ...que la Virgen... ...que ya lleva un año... ...la está saliendo... ...y entonces fue la primera marcha... ...la hice desde Madrid... ...y se estrenó... ...el tal de ir al cinema... ...con motivo de unos juegos florales... ...o algo así por el estilo... ...y... ...y luego ya... ...me pidieron... ...la... ...la oración del huerto... ...porque a mí... ...yo nací con un defecto de pie... ...estuve ocho años... ...por eso mi tía Paula me cuidó... ...yo tuve con operaciones... ...y con patas ortopédicas... ...porque yo nací con el pie torcido... ...el izquierdo... ...no, no... ...nada de... ...de... 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 ...como se llama esto... ...de... ...que nací con el pie torcido... ...que eso fue que naciste así... ...que no era... ...que no era... ...que no era... ...acidente ni nada de eso... ...y entonces... ...me... ...mi padre le trabajaba... ...a don Julio Corzo... ...los tractores... ...y... ...y... ...don Julio Corzo en aquella época... ...no era... ...no era... ...pesterita en hueso... ...era cirujano... ...y dijo... ...perículo... ...le decía mi padre... ...perículo... Lo dejé en mis manos y dijo mi padre, adelante. Y entonces nada más recién nacido, con más, lo operé en quebrarme todos los huesos, ponerme el pie derecho. Y hacerme los huesos, lo que me tuve que hacer, y estuve ocho años con escallolas. Cada mes y medio me tenían que quitar una espallola y ponerme otra. Y la abrían a sangre con navaja y se me pegaban las escallolas en la piel. Madre mía, claro que en aquella época no es como ahora. Bueno, yo nací en el 44 y luego ya me hicieron una bota especera que tuve a Granada, que no había rastos que se echaban arriba, se ataban hasta en la rodilla. Y luego, posteriormente, el amigo de mi padre, el llamado Miquelón, que tocaba el bumbo en la percusión en la banda, ese era zapatero, me hacía la bota medida y con unas contras fuertes de acero en el tubillo para que no se doblara. Y una bota, me hicieron descallola para que durmiera con ellas, para que al dormir no lo... Bueno, aquí hay que contarles. Madre mía. Y fui a mi tía Paula. Mejor a olvidarlo. Por eso el pasor de Paula, ahora ya está dedicado a mi tía Paula. Ah, claro, qué bonito. Sí, porque hiciste muchos pasodobles, ¿verdad? También muchas composiciones dedicadas a tu familia, ¿verdad? El carnicerito lo hice en Madrid. Eso sí, eso te iba a decir, porque también tienes tu vertiente taurina. Sí, me tengo hecha taurina, el carnicerito de Uruguay, que se llama... Eso sí, el carnicerito de Uruguay, Paco Delgado, que se llama la torería de Paco Delgado. Y este que empezó, que el pueblo nos pasó desde otra novia, Curro Cantullo. Sí, Curro, hay Curro. Curro Cantullo. Y el famoso trofeo lagartijo. Sí. Ese no va a tener, está dedicado a un trofeo, que me lo... Fue gracias a Antonio Pascua, que estaba en el ayuntamiento, que fue el creador del trofeo. Me dijo, Manolo, tienes que hacer un pasodobla a un trofeo. Y yo, ¿cómo voy a hacer un pasodobla a un trofeo? Si era un torero, si... Que sí, que se empeñó. En total, que hubo una historia muy larga, y se hizo, y tuvo mucho éxito. Y se toca siempre en la entrada, en los paseos, y al que le otorgan el trofeo. Esos son los taurinos que tengo. Y luego tengo un pasodobla de conciertos, que fue para la área, está Villaquerrillo, Sabiote, y no me recuerdo ahora mismo, además. Siempre se ha dicho, Manolo, que tú, si te hubieras ido fuera de Úbeda, porque has querido mucho, te has pegado mucho a Úbeda, pero que hubieses sido un músico que hubieras tenido mucha más proyección. La verdad se ha dicho que no tuve ayuda de familia en ese aspecto, porque mi parte de su ilusión era de haber a su hijo de director de la banda de Úbeda, para decir a su amigo. Bueno, eso sí lo consigues. Eso sí lo vio, lo conseguiste. Pero quiero decir que si hubiera dicho, no, tú sigues en Madrid, porque yo me dieron ven que para allá a Austria y a Estados Unidos, la rechacé. No, qué pena, ¿no? Luego estaba novio, que mi novio era de Baeza, que la veía dos, tres veces al año, porque acabé la carrera, hice un conjunto musical y trabajábamos a diario. Y teníamos libre nada más que la Semana Santa. Y la Semana Santa venía yo a verla. Y ya no la veía hasta la Semana Santa. Normal. Enrique Asensio, que ha estado aquí hace poco. Pero era un poquillo más adelante, porque era mayor que yo, ya tiene 77 años. Y entonces la gente era la época de estudiantes de mi época. Y comíamos juntos en los restaurantes, en las que había para estudiantes, a 12.50 el cubierto. ¡Qué tiempo! ¿Y cuántos recuerdos? Y yo vivía en la pensión allí, en la calle Jesús del Valle, que es el barrio Chamberlain. Y ahí está la calle Luna, la calle del Sol, la plaza de 2 de Mayo, el restaurante Pizarro, que ahí hay donde comía. Ya lo sabes tú. Oye, y también recuerdas con mucho cariño a don Emilio Sánchez Plaza, ¿verdad? Sí, claro. Yo estuve educando, empecé con el saxofón, que mi profesor de saxofón fue Marco Soriano. Estuvo un año o dos antes de mi clase. Y los primeros cursos de armonía me los dio él, en la Colonia del Carmen. Y me examiné libre en Madrid. Luego ya, a que veis la armonía y todos los cargatos superiores ya en Madrid. Sánchez Plaza fue mi profesor de armonía, sí. Muy bien. Bueno, tuviste lo mejor de Úbeda, ¿eh? En aquel momento. Pues sí, y además, mi padre se empecinó y dije, a Madrid, y digo, a Madrid, y no podemos irnos a Granado, me acuerdo, que te vas cerca. No tenía que ser la capital. Como ya había hecho los exámenes libres en Madrid, ya era continuación desde allí. Y allí estuve todo lo que te he contado anteriormente. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando de más cosas, pero nos vamos a ir a otro sitio, ¿te parece? Vale. Vamos a dejar un poco ya esos recuerdos de niñez, de juventud, de tu formación. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de tu carrera profesional como músico. Pero ya vamos a ir avanzando en etapas, ¿te parece, Manolo? Muy bien, muy bien. Pues vámonos, vámonos. Gracias. 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 ¿Cómo hacemos esta parada? ¿Cómo hacemos esta parada? Porque Manolo ha tenido mucho que ver con el conservatorio, cuando era una extensión, una aula de extensión, que ya ha pasado tiempo, ¿eh? Claro. Pues eso es que había nada más que el conservatorio de la Diputación, Andrés Segovia, que pertenecía a la Diputación, estaba saturado. Y entonces decidieron de hacer aula de extensión. Arsenio Moreno, que era del alcalde por el entonces, se enteró y me dijo, Manolo Vete a Madrid, a Madrid, digo yo, a Jaén, y estuve tres o cuatro días yendo a la Diputación, al director del conservatorio, y entonces decidieron hacer aula de extensión, que se creó la de Úbeda, Baeza, Bailén y la Carolina, creo que recordar. Se hicieron cuatro aula de extensión. Estuvieron funcionando seis o siete años, hasta que ya la Junta de Andalucía crearon los conservadores elementales, y ya éste se convirtió en elementales, y me quedé con, al final era más que con Baeza. Y a Baeza los dueños también crearon elementales de Baeza, y se acabaron las aulas de extensión. ¿Y siempre ha estado aquí, desde que fue aula de extensión? Sí, sí, siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Y incluso la cristalería y todo está de la primitiva, que era una condición que el ayuntamiento pusiera el edificio, el mantenimiento del edificio, y la Diputación se encargaba del material hacia los pianos y pagar al profesorado. Sí, bueno. ¿Y cómo fue aquello? Muy fructífero, imagino, ¿no? Sí, sí. Tenemos siete ocho años. Porque al final ha resultado algo excepcional. Sí, sí, sí. Toda la aula excepcional. Ah, en Castor había otra. Sí, otra también, ¿no? Y teníamos que hacer los exámenes, los profesores de aquí íbamos a la época, recorriendo los pueblos, haciendo los exámenes, y en fin. ¿Y empezó con poquillo alumno? No, hubo bastante, porque dámamos solfeo, piano, guitarra y canto a coral. Bueno, pues no estaba mal entonces, ¿no? ¿Se daba una buena oferta? Sí, sí. Había cuatro profesores, estábamos. Ramón, ¿no te acuerdas tú de Ramón? Una señorita de Linares, que no me acuerdo cómo se llamaba. Otra de Baeza. ¿Eh? ¿La Marifrancí era? Marifrancí era la de Linares. Y la de Baeza era... No me acuerdo. Y yo. Y el trompa, este, que está ahora en Granada, de profesores y de solfeo. Bueno, vamos a presentar a Rafa, aunque no necesita presentación. Rafa Martínez, que es el director de la agrupación musical huetense. Un hombre que aprecia infinito a Manolo, y que además ha sido alumno suyo. ¿Verdad, Rafa? Correcto, pero yo es que me acuerdo de los años aquellos, cuando yo venía las primeras clases, las primeras clases de solfeo y lenguaje y teoría y demás, quedaba yo con él, porque yo de hecho empecé en esa bula de extensión que estáis comentando. ¿Y eso por eso te iba a preguntar? ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Pues, imagínate, pues, yo, es que vamos, es que he echado los dientes de aquí. Entonces, pues, imagínate, pues, hombre, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y con Manolo, pues, imagínate. ¿Y qué venía? ¿Los lunes, los martes? ¿Cuándo venía a clase? No me acuerdo. Pues, hombre, era un... ¿Un o dos días a la semana? Sí, sí, lo que es más o menos el horario es muy similar a lo que es ahora mismo en cuanto a las asignaturas que se daban. Entonces, yo me acuerdo que, claro, aquí no había cliente, entonces yo tenía que irme entonces a Linares, yo hacía aquí el lenguaje musical y el cliente en Linares, y así se iba compaginando la cosa y por lo menos podíamos tirar menos porque no teníamos la, vamos, lo que tenemos hoy en día. Entonces, tenemos que, pues, andar de esta manera y así se hizo. Y, bueno, yo me acuerdo, pues, lo que dice Don Manuel, yo me acuerdo, pues, eso de una clase, tenía una batulera de chiquillos allí, que era tremendo, vienen gente porque... Y los educantes de la banda también teníamos la clase. Y los educantes, claro. Y los educantes de la banda que la hacíamos aquí abajo. También, ¿no? Sí, porque luego, ¿eso lo asumiste antes o después la dirección de la banda de música? No, eso fue anterior. Antes. En el anterior hemos tenido, ensaludamos hasta el parque de bomberos antiguos, que en la antigua cárcel, en la atención de autobuses, antes que hicieran autobuses, ahí también ensaludamos. Ensaludamos en los viejos de El Salvador, ahí está la Policía Armada. Y luego aquí, y luego ya pasamos ya definitivamente al hospital. Sí, o sea, que tú eras directo de la banda antes de empezar a asumir la responsabilidad ya del germen, del conservatorio. Claro, yo vine aquí con 25 años. Oh, muy jovencillo. Sí, pero con mucha experiencia ya. Yo vico a la feria, va dirigido por el joven, y se tira así unos cuantos años, y ya dijo, porra, ya no es tan joven. Ya no me diga que soy tan joven, ¿no? Qué bueno. Bueno, tú seguiste, ¿no, Rafa? Que yo te gustó, ¿verdad? Claro, claro. Después seguiste en el conservatorio elemental y demás, ¿no? Claro, yo ya después de ahí me fui, lógicamente, ya terminé aquí en VD y en Linares, pues luego en Jaén, luego ya posteriormente a Málaga, claro. Pero nunca has perdido el contacto con Manolo, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Porque yo he tocado siempre con él. La mamá me quiere muchísimo. Sí, es verdad. Es que yo siempre he tocado con él, desde que yo empecé en la banda, él ya era el directo, y yo me fui, él se fue, mejor dicho, siendo el directo y yo su cliente principal, vamos. Sí. Qué bien. Le di un consejo una vez, que no se me olvida, dando clase de cliente, digo, porque tocaba muy bien y decía muy bien, digo, toque siempre así. Cuando vayamos con la banda por la calle, no te dejes influir, porque uno va por la calle más distraída, ¿eh? Sigue tocando igual y no te dejes influir por la dejadez que puedes hacer en los pasacalles en la calle. Y digo, tú siempre tocas igual que estás tocando ahora. No te acuerdas de los detalles, ¿eh? Bueno, él me dio muchísimos consejos. Sí. Lógicamente. Y va a llevar rajatabla todo. Hombre, se intenta llevar siempre, vamos, se hace lo que se puede, porque lógicamente luego hay, vamos, las circunstancias manda, pero vamos, que sí es verdad que él me ha dado muy buenos consejos siempre, en ese sentido. Yo he aprendido muchísimo de él. Claro. Lógico. Además, que Manolo siempre ha sido muy profesional, que ha transmitido lo mejor de sí, ¿verdad, Manolo? Sí, he parecido muy severo. Sí. Eso sí, fama de Durillo sí tenía. No, porque soy nervioso, mi temperamento soy nervioso y yo quería que sonara mi banda en la bajada del mundo y que sonara como una orquesta. y la mayoría no sabían apenas el solfeo, los antiguos, y los educandos estaban empezando y... Bueno, ahora sí suena... Claro, porque son todos estudiantes de conservatorio y tienen una escuela hecha ahí, pero antes apenas nada, Marco mismo, el pobre te daría un año o dos de solfeo y ya está. Un poco más. Sí, hablamos un poquito de Marco, ¿no? Porque Marco ha sido importante para ti también, muy buen amigo. Sí, sí. Fue mi profesor de sasofón durante dos años. Salía de... Trabajaba en la enfrenta de John y subía, y al subir me daba clase media hora todos los días de sasofón y lo que se iba a su casa. Y estuve así dos años con él, aprendí a sasofón. Yo entré debutando con sasofón y con profesionistas, porque mi padre era profesionista, tocaba la caja por la calle y los timbales, cuando estaba en el kiosk ayer en un otro lado, lo hacían los domingos, todos los domingos después de misa era un concierto. Bueno, hace poco la agrupación estrenaba una obra que escribía el profesor Manolo, ¿verdad? Correcto. Concretamente. De los 50 años, ¿no? De los 50 años, pues él tuvo a bien dedicarnos una abertura y fue con la que abrimos el concierto de clausura de nuestro acto. Enrique Asensio. Sí, efectivamente. ¿Y qué? Malamente que sonaba, ¿eh? Es difícil y ya, la tienes que montar mejor porque no le dio tiempo a ensayar la resuficiente. La verdad se ha hecho. Y es una obra difícil y disonante, vamos, disonante no quiere decir que suene mal, el disonante es lo contrario del consonante, ¿eh? Sí. Como lo contrario del blanco es lo negro. Sí. Y lo metal ahí, si no la dan bien, pues encima de disonante, pues te suena mal todavía. Sí. Bueno, imagino que la perfeccionarán porque también la interpretarán. Claro, que tenga tiempo ya tranquilamente. Claro, lógicamente con el tiempo, exactamente. Lo que pasa es que estamos hablando de que todo se apelmazan muchísimo y tienes tantísimas cosas que cuando te quieres dar cuenta ya estás metida en otra, no has terminado una cuando ya estás preparando la otra y así sucesivamente. Sí. Que te voy a que te diga Manolo porque en ese sentido él ha vivido toda la vida así y que no te da tiempo a montar los conciertos porque es que si tuvieses 10 ensayos pues necesitas 10 más y si tuvieses 20 pues necesitas 20 más. En la banda de la Municipalidad de Jaén ensayan todos los días menos los sábados, los domingos o de luna, viernes, todos los días y dos o tres horas. Y aquí era más que un día de la semana y gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno. La gente no se lo creía. Algunos conciertos salen muy bien y pensamos que un día, ya eso es mentira. Y se creen que les casamos. Muchas veces se trata de las capacidades más que de... No, muchas veces es la sorpresa esa, el duende ese. Digo, hay que ver que más ha salido el ensayo y que bien ha salido el concierto. Ahí siempre hay un duende metido ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. Pues nada, Rafa, que este Manolo es muy cerquita siempre, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Ya sabes que nosotros somos su casa y él es nuestro, o sea que... Sí. Y además muy cerquita de ese homenaje del que hablaremos ahora, ¿verdad? Que yo sé que tú te has implicado también mucho. Bueno. Se ha hecho lo que se ha podido. Lo que ha podido. Yo sé que me ha ayudado mucho y, no sé, por Manolo de Madrid, etcétera. Sí. Es un homenaje que impulsa el ayuntamiento. Porque los amigos de la música no han hecho nada, prácticamente. Bueno. Pues fuiste el presidente de la asociación, ¿no? El creador y el presidente, el primer presidente. Porque Alfonso, ¿cómo se llama Alfonso? Que es ahora... Alfonso Fernández. Alfonso Fernández. Alfonso Fernández. Y yo... Surgió la idea de... Él quería ser los amigos de la ópera. Y digo... Uy, de la ópera. Y a lo mejor, amigos de la música. Ah, bien. Pero claro, éramos dos. Entonces llamamos a Andrés Fuentes, a Diego, a Pepe Fuentes... A Antonio Fuentes, ¿eh? A Antonio Fuentes. También. Y ya hicimos una... Una directiva provisional. Hicimos los estatutos, nos lo aprobaron y ya empezó a funcionar. Y yo siendo el primer presidente, que estuve más que dos años, traje la requeta de Mozartón de Salburgo. En el cinema. Que nos dio un susto, porque estaba anunciado a las nueve y llegaron a las diez. Se habían perdido. El Quiberrín. Y estaba el teatro así. Fue la primera orquesta que vino a Hueda. Y luego otro, un trío de cuerda, que era de Córdoba, en el iglesia de San Isidoro. Dimos conciertos. Y, en fin. Otras cosas y casi más. Y pocos. Además, no tenemos ni un duro ni... Había muy pocos socios. Habría 30 o 40 socios. Entonces, fíjate tú lo que ha pasado. Hombre. Es que ha pasado más de 25 años, ¿no? Claro. Y el primer concierto de los festivales lo dimos en el cuarto de cámara. Que Diego era el flauta, Francisco Delgado, que le llaman el nenito. Era el caliente, el saxofón, Marcos Soliano, y yo con el piano. Y lo dimos en El Salvador. Yo tengo fotografías con Arsenio. Fue estupendo. El primer concierto que se hizo de los festivales de... Tenía una grabación de esos de encasez, ¿eh? Y suenaba bien. Suenaba bien. Y lo presentó a Antonio Fuentes, que está por ahí. Lo tenemos por aquí, sí. Bueno, pues con él vamos a charlar, hablando de amigos, pues más amigos. Bueno, Rafa, muchísimas gracias, que estabas en clase. Has salido expresamente. Eso no lo tenemos que por ti, ¿eh? Yo me lo imaginaba. Digo, a lo mejor no puede porque estará en clase. No, pero bueno. Él me dijo que iba a estar y él ha cumplido. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, que nos vamos a ver más amigos, ¿no? Vamos a ver más amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. movemos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ahora nos encontramos amigos, a la vera... la capilla del salvador de úbedas estábamos hablando de amigos de amigos de la música y precisamente el primer concierto porque manolo como nos ha contado fue el fundador de la asociación amigos de la música su primer director también del festival presidente el primer presidente y aquí se celebró el primer concierto de los festivales del festival el cuarteto ciudad deuda en el cuarteto de cámara ciudad deuda que lo fundé yo también y lo presentó antonio y ya como te he dicho se costaba de flauta que lo tocaba tío martínez en clarinete francisco del grado chávez marco el sasofontano marco serrano y yo el piano hicimos hice un arreglo de obras clásicas que la toño la presente que las puede especificar mejor porque fue la que la presentó todo y al otro día se fue corriendo a la mili bueno pues efectivamente tenemos con nosotros antonio fuente es un hombre que está siempre pues muy ligado a la música sigue muy unido a la asociación amigos de la música al festival y tanto bueno pues que recuerdos no antonio mira lo primero de todo puntualizar aquello no fue el festival aquello fue que se creó amigos de la música entonces una de las funciones que teníamos como asociación de aficionados a música clásica era qué qué daríamos conciertos se darían conciertos nubes pero el festival fue un producto que apareció después al cabo de los años eso fue un concierto de los varios de los bastantes que se dieron sin ser efectiva nada más que organizábamos conciertos y se daban conciertos aquí entonces pues sí ciertamente yo estaba no estaba en edad militar ya había pedido un montón de prórroga sabes pero ya no yo ya había acabado mi carrera ya había creo que había acabado también mis prórrogas y entonces si es verdad al día siguiente de aquel de aquel concierto me peleé me quité la barba me pelea bastante corto al cero y a los pocos días me fui a la mil y efectivamente que yo anecdótico no hace cuatro años de que yo ya bueno eres un gran amigo un buen amigo de manolo no son la verdad que yo me siento enormemente honrado y enormemente orgulloso de ser amigos y muy amigos y de querer muchísimo a manolo herrera y como yo digo de vivir de poder contar y decir que he vivido la época los años de manuel herrera como el que pueda decir oye yo viví cuando mozart vivía yo viví cuando yo puedo decir que he vivido en úbeda cuando manuel antonio herrera ha vivido y ha desarrollado lo mejor de su arte de su de su capacidad no y encima actualmente ya que está jubilado y sigue desarrollando sus capacidades pues sigo sigo siendo amigo de mira si yo querré y aprecio a manuel herrera molla que uno de los momentos que a mí nunca se me olvidará es una vez que nos fuimos a comer a guadalupe habíamos hecho se había hecho una obra de teatro él había intervenido en el grupo teatral componiendo vamos seleccionando la música yo había echado una mano allí también etcétera y entonces nos fuimos a celebrar ya aquello a guadalupe y yo siempre le hablaba de don manuel y don manuel para arriba de abajo y allí me dijo manolo a mí a mí háblame de tú y de manolo y yo no me sentí más orgulloso en todos los días de mi vida era porque yo que sé como si como si va al papa y en lugar de irte a besarle el anillo desde que nombre que no que me den la mano sí sí me sentí enormemente honrado y bueno y hasta la presente de aquello hace ya un montón de años admiración pero ahora el manolo es la máxima la máxima figura musical que ha tenido nuestro pueblo hasta la presente si luego después sale alguien con más capacidad o con más pues ya no sabemos pero hasta la presente sí el padre artístico digamos de prácticamente todos los músicos que hay ahora mismo en la ciudad no todos a todos las de alguna forma la enseñar sus primeros sus medianos sus siguientes pasos y entonces bueno hoy por hoy estamos ante la máxima autoridad musical que ha habido aquí en el pueblo entonces oye es mucho decir que luego después haya alguien que haga más estudios que tenga más talento que más muy bien bienvenido sea porque eso está bien no pero hasta la presente no ha habido un músico de tanta altura como el maestro herrera y la verdad yo me siento enormemente orgulloso de haberlo conocido de ser su amigo y de que y de haber colaborado con él en cosas y en fin y de verlo con mucha como he pasado muy buenos ratos con él no y luego por ratos no tan buenos también pero en fin de haber pues convivido con él muchos ratos porque sí porque yo soy muy aficionado a la música yo aparte de mi profesión pues soy me siento no soy músico porque no tengo conocimientos como para poder decir que sea músico pero sí amo la música muchísimo y entonces conocer al maestro escuchar su obra y estar rato y hablar de música como tantas veces he hecho con él o haber cantado acompañado por él la verdad para mí un orgullo enorme para siempre anda que bien malo bueno y cuánto cuéntanos cuánto tiempo estuviste con amigos de la música siendo presidente y demás y que ya se crearon dos años nada más ya que ya se complicaba no tenemos como ha dicho dinero en la asocia apenas trajimos la que estamos tratando mientras yo estaba en la mil y trajeron cosas muy buenas lo cual es que el ayuntamiento todavía no nos tomaba del todo en serio porque era una asociación nueva había otras asociaciones más veteranas que ya habían consolidado su buen hacer y entonces pues ante nuestro enojo porque si hay porque esto sí al otro no es verdad que cada cual a ver con sentido común pues el ayuntamiento los que patrocinaban no algún banco o esto no que te pagaban los carteles o algo de eso la verdad que decía bueno esta vez por dónde vienen quiénes son que quieren que sabéis entonces pues costaba mucho trabajo organizar cosas pero se organizaron conciertos muy buenos con grupos checoslovacos entonces los músicos de centro europa había entrado en una crisis tremenda y bueno venían aquí por venían aquí por comer caliente y se traían aquí cada venía aquí cada orquesta cada cada grupo de cámara que eso tocaban como no se ha visto en la vida y entonces pues de eso nos pudimos aprovechar todo prontito el mes que viene ya vamos a poder escuchar porque dentro del festival se va a hacer un se te va a dedicar un homenaje manolo y vamos a escuchar bueno pues se te va se va a interpretar obras tuyas y va a ser muy emotivo verdad estreno efectivamente y va a ser muy emotivo también mucho demasiado vas a estar más emotivo que la presencia yo iba le prometía a mi nieta porque el concierto está dedicada a ella igual que está dedicada en la prenda grama de la partitura una declaratoria mía le iba a hacer verdaderamente y no voy a poder seguro y se lo ha encargado antonio para que lo ha llegado a mí en mi nombre pero vamos a escuchar piezas muy bonitas si de treno el concierto de veronchelo y orquesta a treno absoluto y luego ya los famosos la gente la gente orquestados especiales para la orquesta sinfónica y la suigenera también orquestada para la orquesta sinfónica como en ciertas variaciones he modificado muchos temas muchos finales pensando en la orquesta sinfónica pero fin en el contenido el 80% del contenido desde que se crearon están ahí en la partitura va a ser un día de fiestas verdad antonio va a ser un día muy hermoso del que yo me ha alegrado tremendamente porque este año el festival es muy bonito está lleno de actuaciones preciosas y también pese a la crisis ahora que en nuestra tierra la donde a los que nos ha pillado y los presupuestos pues también se escatiman más bueno pues se ha sacado un festival maravilloso precioso y hombre uno de los puntos sin duda ninguna el más emotivo de todos es un concierto un homenaje al maestro herrera merecidísimo homenaje en el que por fin veremos estrenado efectivamente su concierto para violonchelo y orquesta y además pues un par de obras suyas que ya se habían escuchado en banda para lo que estuvieron originalmente escritas pues van a ser interpretadas en orquestación del propio autor por esta sinfónica que es como más se lucen las obras no las obras cuando se componen para la orquesta sinfónica tienen mucho más timbre los timbres son más bellos más suaves y todo más la articulación mucho más bonita y entonces pues una obra se luce mucho más que una orquesta y en fin esperamos que la hora que el concierto aparte de lo emotivo que va a ser sea todo un éxito vamos seguro no porque además todos los que conocemos y queremos a manolo y todos los vetenses pues deben de sentirse muy muy atraídos por esta fecha por ese día porque la verdad es que es un homenaje muy merecido y que todos habíamos pensado muchas veces que debía de haber sido pues mira ya está aquí y vamos a ver ya al llegar al momento en que también en estas mismas cámaras pues comentemos alguna cosa de lo bien que ha quedado seguro que sí bueno que no quiero yo que se quede en el tintero por ejemplo manolo cuando palma burgos quería llevarte a italia si era vecino nuestro allí en la avenida de la libertad vivía más arriba en la casa que había de ladrillos vistos rojos y si iba a roma me creo que se va por dos o tres años y era íntimo amigo de mi padre era vecino y además se quería mucho y me lo dijo dice me dijo a mi padre perico me voy a roma dos años me llevo todo y como lo dejas y dijo mi padre no y me quedé con las ganas y ahí para con palma burgos también se ha quedado con las ganas y lo dijo de corazón hubiese sido pues un plus importante para tu carrera a cambiar el rumbo que podría haber sido pero bueno fue lo que fue antonio también su familia también está muy ligada antonio tu familia a palma burgos hombre si mucho grandes amigos la primera yo creo que equivocarme si digo esto no pero la primera obra a lo que vino a úbeda fue hacer una esta para la columna no luego después ya pues visto el buen hacer y todo esto varias cofradías se lo reclamaron no reclamaron sus servicios y ya hizo pues lo que todos sabemos y de lo que no vale la pena hablar más no lo tuvimos aquí entre nosotros el santo entierro en fin eso hizo grandes obras y tronos en fin que hizo la gran una gran parte de su obra imaginera y luego pues sí efectivamente mi familia luego estuvo muy recogieron mucha amistad y sobre todo con todos todos los hermanos todos mis tíos pero sobre todo mi tío andrés pues bueno tanto así que ya los últimos años que venía a ubeda siempre ya donde paraba era en su casa muy bien oye manolo y eso del tranvía aquí tenemos ya don antonio del castillo y el tranvía que tiene también muy buenos realmente salía estaba la estación está ubicado ahora mismo el ambulatorio y efectivamente tardaba una hora y media en llegar a baeza bajamos a la sidra hacíamos tal bordo y subíamos todas las cuestas llegaba a esta y como era eléctrico se calentaba mucho los motores que llevaba y el abuelo de mi mujer que era el que conducía el tranvía tenía bajaron todo amigo que se tiene que enfriar las motores y allí no te quedas cansado media hora enchufaba la carrucha a través del cable y andando para baileza otra vez y coincidía muchas muchas veces con pama el grupo que estaba haciendo así una virgen o dos no me acuerdo y coincide con él bueno pues aquí tenemos a antonio del castillo también un gran amigo de manolo herrera que tal antonio bien hallado amigos pues bienvenido a todos me alegro muchísimo de parte de esta cerquita de manolo es sí 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 muy cerca manolo para mí ha sido todo en esta vida ha sido bueno más que un amigo ha sido un hermano para mí el hermano de adoración porque es que te voy a decir una cosa que esto pues tiene sus gracias su chispa cuando estábamos trabajando en el ayuntamiento que estuvimos trabajando juntos 33 años que se dice pronto juntos los dos en el mismo negociado no bueno pues llegaba una persona y estaba él en su mesa del registro de documentos y preguntaba y su hermano no está porque no me veía a mí que yo estaba en la mesa había salido algún sitio o algo y entonces desde ahí su hermano no está y al contrario cuando yo estaba y él se había ausentado por cualquier circunstancia llegaba a otra cualquier persona y decía no está su hermano que quería hablar con él sí sí y entonces pues que nos confundía no sé si por el físico por lo que fuera lo el caso es que desde entonces hemos sido unos verdaderos hermanos y ahora jubilados compartía aficiones y eso o qué sí es como delgado de cultura del club diana nos tiene fritos nos reunimos de vez en cuando los tres precisamente los antonio manol y yo nos reunimos bueno pues son muchísimos años de amistad muchísimas anécdotas buenos menos buenos momentos momentos de todas clases pero lo que sí te tengo que decir es que son 33 años en 33 años pues puede haber de todos momentos malos entre nosotros dos tensos de algún enfado de alguna discusión pues no entre nosotros dos no ha habido nunca nada nada desagradable todo lo contrario no hemos llevado perfectamente siempre 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 porque nos conocíamos ya cuando nos mirábamos ya sabíamos lo que queríamos por el uno del otro sí sí muy bien muy bien hombre también el contacto en el trabajo verdad en el ayuntamiento claro 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 son 33 años y allí pues hablábamos de todo y bueno yo puedo contar muchas cosas lo que pasa que esto y él llevaba un grupo musical y se iba tuvo una temporada que se iba a tocar por ahí fuera y llegaba por la mañana temprano y llegaba y empezaba a dar cabeza en cabeza digo mano lo digo vete a tu casa yo ya diré lo que sea echaré una y en fin cosas muchas cosas que han pasado allí la beneficencia yo ahora mismo me ha acordado de una anécdota muy graciosa que le ocurrió precisamente a él que fue una una mujer y le dijo que quería que le hiciera la cartilla de la beneficencia y ya pues manolo como era costumbre entre los dos pues siempre le preguntábamos las causas los motivos y tal dice mire usted le dijo esta mujer al amigo manolo dice es que está mi marido está muy delicado está muy delicado está malo está malo pero que le pasa el caro es curioso dice la mujer es que me da vergüenza decirlo me da vergüenza pero vergüenza de que le pasa que está que está muy mal de los compañeros lo curioso es que yo no sabía lo que era de los compañeros ni yo ni yo pero me lo imagino funcionarios estaban perteneciendo muy serio pero señores eso de los compañeros que lo tengo que anotar y ya me perdonan la frase pero lo digo literalmente dice coño que no logre decir por lo que está enfermo de los huevos esa fue la segunda parte y ha pasado de todo 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 en el ayuntamiento eso era todos todos los días viéndonos y bueno y había momentos que teníamos mucho trabajo porque estábamos el negocio de quinta el negocio de quinta pues era un negocio de mucha envergadura y responsabilidad pero había momentos en que estabas tranquilo estaba fin a gusto entre los dos allí solo bueno pues en esos momentos así de pequeño ocio el gachón de manolo se sacaba un paso doble de debajo de la manga que le venía la inspiración sí señor sí señor se inspiró de la inspiración fue anecdótica de la inspiración si no angelillo que antonio pascuado que fue el que fundó el trofeo lagartijo dice venga nane como él se ponía vamos a casa de angelillo y nos tomamos una cerveza y allí te inspiras para hacer el paso doble disco de flamenco disco de flamenco y ponía disco de flamenco y entonces allí pues empezó a sacar angelillo allí en los botellines nos sacaba allí unos tomatillos crudos allí avellanilla y eso y allí fue precisamente donde manolo se inspiró y oyó algo que le vino a la mente lo retuvo y sacó el trofeo lagartijo el paso doble un hombre con mucha facilidad con mucha capacidad eso está claro la prueba está en la trayectoria que ha seguido bueno amigos pues aquí estaríamos largo y tendido porque pero claro el tiempo manda pero ha sido una satisfacción poder compartir todo esto con manolo por supuesto y con bueno pues con tantos amigos que esto es una representación pero muchos y muy buenos tienes y me quieren demasiado yo creo que me quieren no yo creo que no hace lo que te mereces ni más ni menos manolo muchísimas gracias a todos 38 años al frente de la agrupación musical vt 6 que se dice pronto es 38 años ahí en la ya hemos destacado y además antonio lo explica muy bien que como a él de momento no hay ninguno por supuesto el mejor director mejor músico y el mejor compositor del siglo 20 no cabe duda no hay más que hablar no hay más que hablar pues nosotros hemos tenido el honor de tener en memoria viva el mejor compositor del siglo 20 y además que te dijo amadeo ruizolmo no no así en madrid en madrid final de canales que se había escrito alguna sinfonía digo yo hombre yo soy muy joven yo he escrito una marcha o dos de semanas antes lleva tú a la sinfonía digo eso es que eso es muy difícil y dice mira te voy a dar un consejo dijo que de más vale un intento aunque en un principio sea un fracaso que no intentarlo siquiera y aquello se me quedó a grabar para toda la vida y cuando regresé a Buda fue que empecé a hacer los viajes de este año finalmente la primera obra sinfónica para que veas tú lo que son las cosas pues no pares manolo no pares pero ahora no para que no pare la música y concluimos en este punto y con ello despedimos esta memoria viva amigos ha sido de verdad un gustazo estar con vosotros por esa capacidad que tenéis de transmitir y porque estoy segura que nuestra audiencia se lo ha pasado genial así que muchísimas gracias a todos y nosotros nos reencontramos el próximo martes aquí en memoria viva muchísimas gracias y hasta luego y